Este año 2021 fue un gran desafío para la subgerencia de servicios ambulatorios quienes tomaron como gran iniciativa para poder cumplir con las expectativas del paciente, aumentar, mantener y por sobre todo potenciar las atenciones ambulatorias, pudiendo así dar respuesta a todos nuestros usuarios que estaban deseosos de continuar sus atenciones médicas e inclusive ingresar para ser atendidos por primera vez. Esto yo creo que fue un gran desafío pero a la vez un gran acierto y sobre todo una gran experiencia para que nosotros como hospital pudiésemos continuar con la atención ambulatoria en la parte del hospital de la OISA-10. Además de aquello estamos potenciando que nuestra subgerencia y también el hospital pueda desarrollar el gran proyecto de cero ventanillas en donde tu atención puede ser coordinada por todas nuestras plataformas evitando así tener que sacar o esperar en la sala de espera por mucho tiempo. Además queremos potenciar y fomentar con nuestros usuarios que tengan una relación directa y poder gestionar y mejorar sus atenciones a través de las coordinaciones vía contact center o IRSS y con todos nuestros consejos de usuarios.